Seguimos realizando la función de el factorial de un número. Decía ahorita que esta es mi función, donde tengo una variable que se llama resultado que es igual a 1, y tengo un parámetro que recibe la función, en el cual estoy evaluando en un ciclo while, mientras el número sea mayor que 1. Perfecto. Recuerden que esto es un ciclo, y se va a ejecutar una y otra vez, mientras esta condición sea verdadera. Entonces yo voy a decir que, resultado va a ser igual a resultado por F número, donde la R es en mayúscula. Y que F número, con la N mayúscula, va a ser igual a F número menos 1. Esa es una manera de hacer el resultado, porque hay otras formas de realizarlo, pero recuerden que en la programación existen muchos caminos para lograr las cosas. Entonces, ya con eso yo tengo el factorial de un número, me parece. Vamos a ver. En este caso, voy a mostrar el factorial, el factorial, es igual a resultado. Voy a crear otra variable, que se va a llamar número original, que va a ser igual al número cuando me lo pasan. Entonces, voy a poner el factorial de número original, es igual al resultado. Vamos a probar esa función, que se llama factorial. Si voy a ejecución, y copio esto, la última que hicimos, que era para determinar, si uno mueve el impar, voy a poner ahora el terminal, el factorial. Y aquí voy a llamar una función, que se llama factorial, que fue la que creamos ahora. Y pongo 4. Vamos a probarla. Si actualizo, me sale un error, aquí, que dice que la variable, el número original no está definida. Pero me sale algo aquí, 24. Vamos a ver esto. Déjame ver. Vamos allá. Lo bueno de PHP es, que aquí yo estoy, en la página que se llama ejecución. Él es capaz de decirme, que el error se encuentra, en el archivo librería. Y en la línea que está. Vamos a ver eso. Voy a librería, y miro el archivo, que está en la, en la página, digo, miro el, la línea 41, y veo que aquí tengo un error. Oh, mi error fue que yo puse el número original, con un 0 ahí. Y es con una O. Vamos a ver ahora. Si actualizo, me sale que el factorial de 4, es igual a 24. Eso será verdad. Podemos probarlo. Lo podemos probar con la calculadora, de Windows. Si decimos que 4, y le damos a, al botón de factorial, que en esta calculadora no lo veo, vamos a darle a ver científica, pongo el 4 nuevamente, y le doy al botón de factorial, y da 24. Vamos a probarlo con otro número. Vengo aquí, en el archivo de ejecución, y vamos a decirle que queremos el factorial de 7. Si actualizamos la página, nos da que el factorial de 7, es igual a 550. ¿Por qué? Porque eso es multiplicar 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, y por 1. O sea, por eso es que era un número tan elevado. Entonces, me perdí aquí en la pantalla. Vamos a seguir. Tengo, hicimos la de determinar el factorial. que esa era la número 3. Nos falta la 4 y la 5. Vámonos con la 4, que es mostrar la potencia de un número. la potencia. La potencia se refiere a, elevar un número a la tanto. Por ejemplo, 4 a la 2, es igual a, 4, porque es 2 por 2. 4 a la 3, da 8. Entonces, ponemos 4, determinar, la potencia, de un número. Entonces, vamos a poner la función, potencia. Esta función es interesante, porque nosotros tenemos que pasar el número, y, el exponente, que es el numerito chiquito, que se pone arriba. Entonces, nosotros, vamos a hacer un, un ciclo, aquí, para poder hacer, esa potencia. Vamos a tener una variable, que se llame, resultado, que va a ser igual a, a, a 0, o a 1. déjame ver, déjame ver, el resultado, va a ser igual a, a 0. Vamos a hacer un ciclo for, donde, x, o una variable cualquiera, va a ser igual a, 1, va a ser igual a 1, déjame pensar esto bien, mientras, mientras x, sea menor, que, el exponente, entonces, vamos a elevar el, a x, haciendo x, es igual, a x, más 1, perfecto, 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 aquí, entonces, vamos a decir, que el resultado, va a ser igual, al resultado, por, por, resultado, déjame ver, si así es, entonces, decimos, que el resultado, va a ser igual, al mismo número, entonces, aquí tenemos, una, una, vamos a ver, que era eso, ponemos aquí, que muestre, en el resultado, de la potencia, de número, elevado, al, exponente, es igual, al resultado, vamos a probar, esta función, que se llama, potencia, aquí, luego del factorial, repito el mismo código, y pongo, determinar la potencia, cambio aquí, y pongo potencia, de 7, a la 2, a ver, cuánto nos da eso, voy a hacer una pausa, de un momento, porque ya se me acaban los minutos, para, seguir viendo, esta función, de la potencia, nos vemos ahora, ahora,